Continuamos con más de esta transmisión especial que hacemos llegar más de 20 plataformas independientes de Nicaragua hoy en el Día Nacional del Periodista. Muchísimas gracias Iris por tu presentación. Efectivamente me encuentro ahorita acompañada de Pedro Vaca, él es el relator por la libertad de expresión. ¿Qué tal relator? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días Katy, saludarte a ti y a todos los medios de comunicación y periodistas que se conectan a esta transmisión y tal vez empezar saludando a las y los periodistas nicaragüenses en su día. Muchísimas gracias. Relator, Nicaragua cerró el año 2023 con nuevas formas de represión, ataques y amenazas a la libertad de prensa, entre las que destacan destierros, confiscaciones, detenciones ilegales, acoso, vigilancia a las familias de periodistas. ¿Tienen algún precedente en la escalada represiva que sufre la prensa independiente en Nicaragua? Bueno, la situación de garantías institucionales a la libertad de prensa en Nicaragua es crítica, es crítica desde hace ya varios años, como ha sido diagnosticado por esta oficina, por la Comisión Interamericana y por distintos organismos internacionales. Y ciertamente en el año 2023 se ha asentuado y se ha, de cierta manera, perpetuado en el tiempo algunas de estas agresiones, tal vez destacar, digamos, dentro de un entorno que tú has descrito en términos también de agresiones, que se suma, digamos, las presiones, o se han intensificado las presiones a familiares, que han aumentado en un número importante el número de periodistas que se han visto forzados a salir de Nicaragua, alrededor de unos 30 durante el año 2023, según reportes de organizaciones de la sociedad civil, pero que además se suman a más de 200 desde el año 2018, que si uno mira un poco el entorno de periodistas en Nicaragua, en un país de las dimensiones de Nicaragua, pues estamos hablando de un éxodo dramático. El peso, no solo simbólico, jurídico, físico, de la censura, es cotidiano, incluso con privaciones de libertad, por simplemente estar cubriendo una procesión religiosa, como es el caso de Víctor Ticay. Y también el efecto intimidante que esto tiene, ¿no?, para una sociedad que tiene y quiere hablar de asuntos de interés público, es que tiene y quiere hablar de sus derechos, que tiene y quiere hablar de la institucionalidad que se ha desmantelado. ¿Se ha normalizado la violencia contra los periodistas en Nicaragua y en la región? Creo que hay un nivel muy alto de descaro y de falta de pudor de las autoridades que representan estados que han asumido compromisos internacionales de garantizar la libertad de expresión. Es decir, aquí no es el periodismo el que le ha faltado a la sociedad y a la democracia, son las instituciones las que han, de cierta manera, traicionado y han dejado de honrar de manera deliberada los compromisos internacionales. Y en este sentido, claramente, tras, digamos, ya varios años de deterioro sostenido, también se hace más empinada, lamentablemente, las rutas para la reconstrucción de esas garantías. Decenas de periodistas tienen medidas cautelares emitidas por la CIDH desde el 2018 y no han sido respetadas por el Estado de Nicaragua. ¿Qué alternativas de protección y justicia tienen los periodistas víctimas de la represión en el sistema interamericano? Bueno, el sistema interamericano tiene varios mecanismos que son complementarios entre sí. Si bien hay, digamos, unas resistencias explícitas para la implementación en Nicaragua de las medidas cautelares, también es cierto que las medidas cautelares son, cuando se otorgan, son de carácter público y esto ciertamente acentúa, digamos, la visibilidad. Y también, ojalá, y creo que eso ha tenido cierto efecto hasta el momento, la receptividad, por ejemplo, de otras autoridades de otros estados con respecto a las situaciones de riesgo que han venido enfrentando periodistas por ejercer su oficio en Nicaragua. También es cierto que no se han detenido los esfuerzos de monitoreo de la situación y es por eso que, digamos, en los informes anuales, tanto de la comisión como de la relatoría, pero también de otros organismos de derechos humanos, está muy presente en un lugar muy protagónico las preocupaciones con respecto al derecho a la libertad de prensa. Y también está el mantener la conversación interamericana, en nuestro caso, actualizada, porque uno de los desafíos que tiene la situación de libertad de prensa en Nicaragua es que tiende a haber una suerte de amnesia por cuenta de la no variación de la situación de censura. Entonces, el actualizar la información, y yo quisiera agradecer muy explícitamente los esfuerzos de las organizaciones que monitorean la situación de libertad de expresión, tanto en Nicaragua como a nivel regional, quienes constantemente están proveyendo de datos actualizados que permiten que estos diagnósticos puedan ser posibles. Además de sufrir persecución, los medios en el exilio se enfrentan al desafío de la sostenibilidad económica para seguir informando. ¿Esta crisis y persecución se mantiene en el radar de la agenda internacional? Definitivamente y es crucial. Yo quisiera, tal vez en respuesta a tu pregunta, transmitir a la audiencia que hacer periodismo en cualquier lugar del mundo en este momento ya es una tarea difícil. Si a eso le sumamos un hermetismo institucional en el cual no hay una sola persona que dé una entrevista. Si se ha visto cómo entran botas militares y policiales a sedes de medios de comunicación y se expropian las propiedades de los medios de comunicación. Si las rejas de las cárceles están abiertas para que ingresen periodistas y personas que piensan distinto pero se cierran y no hay una independencia o un poder judicial que pueda, digamos, ponderar esto conforme a estándares internacionales de derechos más, pues bueno, esos son parte de los obstáculos adicionales que tiene el periodismo nicaragüense que se hace desde el exilio. La labor periodística es un oficio que se ejerce en función del derecho a una sociedad informada, es un oficio altruista que muchas veces está implicando el cercenamiento de todo un proyecto de vida que incluye familiares y en este sentido creo que por un lado hay que agradecer que existen algunos esfuerzos de respaldo al periodismo en el exilio. El impacto va directamente al derecho de la sociedad nicaragüense a recibir información sobre su entorno, pero también es algo que resulta de especial interés para la comunidad internacional que necesita actualizarse de información sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua y que difícilmente pueda hacerlo de una forma imparcial si no es con el concurso y con la participación y con el trabajo de las y los periodistas que están haciendo este esfuerzo. Para finalizar, relator, ¿qué destacaría del trabajo de los medios de comunicación nicaragüense en el exilio? En términos, digamos, con mucha diferencia con respecto a otras regiones y áreas que miramos, creo que hay una característica de solidaridad, hay una fraternidad dentro del periodismo nicaragüense. Creo que hay una conciencia muy, muy, muy trascendente sobre la importancia de este momento y del periodismo en este momento en Nicaragua. Y creo que también hay una energía que no ha podido apagar, afortunadamente, la represión. Dicho esto, creo que tampoco, y desde nuestra oficina, no queremos romantizar el exilio en absoluto. Es una condición que, digamos, no ha sido escogida por las personas que lo sufren. Es algo que también implica niveles de desarraigo cultural, familiar y que debe tener desde nuestros lugares una perspectiva de retorno y de garantías para que la sociedad nicaragüense pueda tener una institucionalidad acorde a los mismos compromisos que el Estado nicaragüense ha asumido en los foros internacionales de derechos humanos. Muchísimas gracias, relator, por esta entrevista. Gracias también a ustedes que continúan sintonizando esta transmisión especial en Cadena de Medios. Continuamos con más. Iris, adelante. Gracias. 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 Gracias.